Damos por inaugurado oficialmente lo que ustedes habían pedido que tiene que ver sobre el estudio de mitos y leyendas chilenas. Mitos y leyendas porque obviamente no se puede probar del todo su existencia, pero la cantidad de personas que dicen ser testigos de, hoy día, el caleuche, sí señor, el banco fantasma, no son pocas. Por las costas de Chiloé, por los, cierto, por todos los riachuelos y por todos los canales sureños, más de alguien dice haber tenido contacto o conoce algún antepasado familiar que tuvo algún contacto con este barco. Esto no corresponde, como muchas personas creen, a un barco que en algún momento fue normal, naufragó y que luego sus fantasmas recrean este barco espectral, sino que simplemente supone que sería un navío especial a través del cual brujos y brujas de alto poder se pasearían y recorrerían dimensiones recóndidas que están, digamos, como en mundos paralelos. Las personas que no tienen esta especialidad de hechicero y se dedican a mirarlo fijamente son castigados. Dicen que se le enchueca la boca, que algunos quedan así con unas torceduras, así como cuando te viene un aire. O fíjate que en el mejor de los casos, si es que ven que tú eres una persona sensible, los brujos de este barco te hacen una invitación. Dicen que te pueden llegar hasta el fondo del mar, como el pelda negra, te da cuenta así como el de Pelota del Caribe y te descubren, o sea, te invitan a ver mundos submarinos así como desconocidos para las personas normales o te pueden regalar unos pequeños tesoros como muestra de agradecimiento, así por ser precisamente por esta esencialidad especial. Ahora, si tú llegas a contar que tuviste este contacto o de dónde sacaste estos tesoros que te regalaron, olvídate, a través de la brujería serás asesinado. Bueno, ojo, que muchos pescadores han dicho que lo han visto cerca porque este barco tiene la particularidad de ir generando una especie de neblina propia, como una pequeña nube que lo acompaña para todos lados y que solo se alcanza a ver parte del mástil, la prueba, en fin, que cuando uno se acerca, dice que tiende a desaparecer, se convierte en un trozo de madera y que los tripulantes pasan a convertirse en gaviotas, lobos, marinos y eso incluso a veces en una roca. Ahora, fíjate que El Caleuche, finalmente, pronto se ha convertido en película, gracias a la película de Jorge Holguín, dicen que es el barco fantasma junto con el María Celeste por excelencia. Está en el top 5 de los barcos fantasma, así como con mejor reputación en todo el mundo. Falfa, ¿y uno podría verlo solo si va a Chiloé o también El Caleuche? No, solo se ve en ese sector, de Chiloé y hacia abajo, sin pasar a la siguiente región. Fíjate que El Caleuche es donde anida. Fíjate que incluso... ¿Solo en una noche oscura? Solo en la noche, no en el día jamás. Aquí dice, Christopher dice, mi abuelo fue suboficial mayor de la Armada de Chile y me contó que ha visto El Caleuche y es similar a la Seralda. Exacto. Diego dice... Es un barco de vela, el antiguo. Mi abuela vio El Caleuche, pero acá en el sur se ve con tus familiares muertos dentro del barco. ¿No te puedo creer? Mira, Caleuche del Mapudungún. Sí, Caleuche, transformar, trocar, y che, gente. Gente transformada, también llamado buque del arte, buque fantasma o barco de los brujos. Exacto, por dos cosas. Uno es lo que dice la jazz, que respecto, digamos, a ese desafío así biológico frente al apretarse los músculos cuando lo has visto sin respeto, dicen ellos. Cuando uno lo mira y dice así como, mira, está El Caleuche, así como, mira, lo vi, lo vi. No, eso es ofensivo para ellos. Debería ser una mirada con respeto, así como bajando la vista, y así te pueden premiar. Pero si lo mirás así con mirada fija, te deforman. Pero el otro, como te dice, si uno se empieza a acercar y ven que no pueden escapar de tu presencia, de querer tocarlo, el barco se convierte en roca, en madera, desaparece y, como decía, los tripulantes se vuelan como en gaviotas o en lobos marinos que comienzan a hundirse. O en deshazas el barco ante tu mirada. Sí, el misterio de Caleuche y el mito que hay en torno a su figura, es que es quizá el más conocido de todo Chile. Sí, por supuesto. Si está haciendo la película, ¿te acuerdas? Jorge Holguín, ganó un fondado al respecto. Por eso, pero la que estaba involucrada ahí era Leonor Varela, que estaba ayudando a conseguir más fondos para la realización y posterior edición. Claro, hizo una mezcla como la película de Fogg, ¿cómo se llama? La niebla, de John Carpenter, que hablaba también de un burka fantasma que querían recuperar un tesoro en un pueblo costero. Y fíjate que algo tiene que ver el Caleuche. El Caleuche, como te digo, es un medio de transporte para los brujos y además lleva grandes tesoros. Es como un galeón, así como millonario, así que transporta exquisitas especies y todo. Ahora, como te digo... O sea, no hay que mirarlo fijamente. No, no, hay que mirarlo como con respeto, dicen. Si uno lo está mirando, dicen, sí, ahí está, dejémoslo, dejémoslo. Y sigue siendo lo tuyo. Algo del origen, ¿no? Sí, por favor. No hay acuerdo porque son varias las leyendas que de alguna forma se cruzan. Una de ellas tiene que ver con la redactación de una leyenda europea, el barco fantasma o holandés Errante. El holandés Errante. La otra que se basó en hechos reales, como la desaparición del barco holandés El Calanche. O en las desapariciones misteriosas de expediciones españolas en el Estrecho de Magallanes. Que el Estrecho de Magallanes, digámoslo, no es particularmente muy fácil cruzar, ¿no? Un montón de naufragios. Muchísimos naufragios han existido. Exactamente. O también en la llegada al archipiélago de buques corsarios holandeses, entre ellos el dirigido por Baltasar de Corres del año 1600. Exactamente, porque ¿qué ocurre? Que muchos barcos piratas tenían esa capacidad de navegante, digamos el capitán, de poder escabullirse, de cometer su fechoría y luego arrancar, digamos, por los canales y hacerse el loco. Y fíjate que la luna decía, es un burke fantasma, que es como alguien que te pega un choreo, un lanza y después desaparece y nadie lo pide. Claro, porque originalmente también se dijo que podía ser una invención para ocultar operaciones de contrabando en el archipiélago. También es cierto. Que la gente no salga de noche. Exacto. O como el trauco decía, papá, usted sabe que yo me corto bien, pero fue el trauco. Y fue el vecino. Bueno, se mezclan las cosas. Pero ojo, el caleo hecho particular, fíjate, es, fíjate que muchas personas, yo, a ver, no, no, yo no conozco a nadie que lo haya visto, pero conversando con Julio Elquín, que hizo un recopilatorio, así como de una casuística, de personas que lo han visto, contaba que ha habido una señora que en más de una ocasión, porque ella vive, digamos, en la cercanía de las costas de Chile, dice que lo ha visto varias veces de la ventana de su casa, y dice que no sale, dice que se asoma, y dice que tiene como un pequeño vaporcito luminoso, a veces de color verde, a veces más blanquecino, y que rodea al barco. Pero a veces el barco se adelanta a esa nube, y se alcanza a ver hasta la mitad, se alcanza a ver así como el espolón, ¿cierto? Parte del máctil, y luego esta nube vuelve a cubrirlo, y dice, claramente es un barco, pero que llega hasta la orilla, al punto de que tú decís, imposible que un barco normal llegara hasta ahí, porque quedaría completamente varado. Pero cómo esta gente que cuenta que... Pero actualmente podría verse la tripulación, porque sí. Exacto, se ven. Porque nos dicen que ven a parientes muertos, que están navegando en el Caleuche. Lo falta lo que dice también que es una especie así como... ¿Cómo se llama el barquero griego que te lleva a la muerte, que hay que darle dos monedas, como queronte, creo que se llama algo así, para ir a la tirar, que sería algo así como un medio, un vehículo, para aquellos que ya no están con nosotros, y el Caleuche así, los premios... No, claro, y como que te da una vueltita así como una vuelta en caballito, antes de morirse completamente, te vas a ver en el Caleuche un buen rato. Acá dicen, no olviden que es a vela, solo se mueve en las noches cuando hay temporal, dice Michay, dando una aporte. Solo por mover temporal, mira. No te olvides de hablar del cuero. No, el cuero va en un capítulo especial. Oye, algunos lo vinculan con la mincoya, ojo. Dice, el Caleuche es un transportador de almas errantes, por eso es que solo las pueden ver personas de buenas almas. Exacto, por eso. Hay como tener un cierto filtro del espíritu para poder apreciarlo completamente. Pauli Huerta dice, yo viví en Puerto Montt, y la gente que supuestamente lo ha visto jura de guata que es cierto. O sea, no así como con un convencimiento total. Bueno, lo que me contaba Juan Guilas, las personas que lo han visto y lo han visto más de una ocasión dicen, yo lo vi, yo estoy acostumbrado, yo soy una persona de mar, yo de eso vivo, yo soy pescador, yo sé reconocer un barco de uno con otro. Y es un barco antiguo, así de esos que salen en las películas, en los libros dicen que ya no hay, y el barco dice, se mueve casi como si flotara, no mete ruido, nada. Fíjate, personas, me refiero, pescadores que están con un bote en el mar, no que están en la orilla, que han estado cerquita, y que dicen así como, te juro que pasó por el lado mío. El barco antiguo, sí, la cosa. El río por el que navega, el barquero, se llama Aqueronte. Aqueronte, era bien, estaba bien. Después dicen que se llama Carionte, bueno. No, es que, pues, Carionte, clasifica. Absolutamente. Bueno, el Caleuche es uno, así, pero de los top 5, de los mitos y leyes de Chile. Decía que alguno estaba vinculado con la Pincolla, que dicen que es la Pincolla, ¿cierto? Que después le veremos en profundidad de ella, que es esta mujer que pasea, y como si fuera como un espíritu o madre de la naturaleza, va dejando mariscos por donde camina. Es como que cuando ella aparece, comienza una abundancia rica de pesca. Entonces va dejando peces, molucos, de todo, y dice que ella generalmente está vinculada al Caleuche. Aparece ella, y el Caleuche así como que, oye, está la Pincolla, para allá vamos. Es como las gaviotas, así, que siguen a los pescadores, y dicen que están pegados, o sea, al revés. Los pescadores donde hay que hay muchas gaviotas, vamos para allá, que hay un banco de peces. Exactamente. Hay una relación conjunta con ellos. Oye, quiero historias, no han llegado así. No me acordaba, no me acordaba yo, la historia de la Pincolla, entonces es bueno que desaparezca la Pincolla, porque quiere decir que hay abundancia. Exactamente. Ahora lo del Caleuche es miti-miti. Como te digo, como decían ahí, si tú eres un alma noble, según cuenta la leyenda, puedes verlo, y en el mejor de los casos, puedes hasta ser invitado para estar a bordo, y conocer un mundo submarino, e incluso por la pura pasión, te regalan un tesoro, si digo, un doblón, una cosa así. Ahora, si es que lo cuesta, un doblón de oro. Oye, es un clásico, compadre.